hola bienvenidos a un nuevo vídeo en este nuevo vídeo hoy hablaremos sobre lo que es el mantenimiento preventivo en hardware en los cuales verás sobre los materiales y herramientas que debemos tener para darle su mantenimiento empecemos lo que son los desarmadores conocidos como destornilladores que tendríamos que tener el desarmador de cruz mediano desarmador de cruz pequeño desarmador plano mediano desarmador plano pequeño y acá la imagen que lo demuestra la brocha te ayudará a retirar polvo y pelusa de los componentes asegúrate de que la brocha que utilices no tenga residuos de otros materiales y que sus cerdas sean de dureza media para aflojar los residuos sin dañar los componentes existen brochas antiestáticas que eliminan el riesgo de dañar un componente por descarga eléctrica aunque su costo es mayor y sólo se consigue en tiendas de cómputo la pulsera antiestática consiste en una pulsera con un punto de contacto conductivo conectado por un cable flexible el cual se utiliza como ancla sujetándolo a la tierra eléctrica de la computadora generalmente en cualquier parte metálica del gabinete se puede conectar para evitar la generación de electricidad estática que provoque descarga en los componentes sensibles tales como memorial ram o circuitos integrados las puede comprar en las tiendas de electrónica microfibra es un tipo de tela especial muy absorbente la fibra es tan fina y resistente que no daña en las superficies delicadas como los cristales de pantalla y tampoco deja residuos usa dos piezas de microfibra una específicamente para pantallas y la otra para el resto de superficies la balas solo con agua se consiguen en cualquier tienda de artículos de limpieza y también en tiendas de electrónicos y electrónica el aire comprimido sirve para retirar residuos de polvo que la brocha no alcanza a remover aplicarlos sosteniendo la lata de forma vertical oa 45 grados para evitar expulsar líquidos aplicarlos sobre la piel puede ocasionar quemaduras nunca utilices como sustituto la aspiradora ya que el aire que expulsa contiene partículas con carga electrostática el aire comprimido puedes adquirirlo en tiendas de electrónica y algunas ferreterías en este caso como pueden ver aquí hay una lo que es una sopladora en el cual es especial para lo que son máquinas sobre limpieza de hardware interno que evita expulsar partículas con carga electrostáticas líquidos antiestáticos y para pantallas aunque puedas usar agua como recurso alternativo estos líquidos especializados en limpieza de electrónicos son la mejor opción contienen un factor de evaporación rápida que evita que se formen rayones o marcas de gotas en la superficie puedes conseguirlos en tiendas de electrónicos electrónica y en algunas ferreterías aunque tu equipo de cómputo no presente señales de problemas o fallas es necesario que realices algunos procedimientos periódicos que disminuyen su desgaste natural por el uso antes de realizar cualquier procedimiento sigue estos pasos verifica que el equipo esté completamente apagado presiona alguna tecla o mueva el ratón para asegurarte de que no se encuentre solo en suspensión desconecta los cables de energía del cpu y el monitor desconecta el cable de red y los periféricos de todos los puertos del cpu usa un cubrebocas para proteger tus vías respiratorias del polvo que desprenden los componentes colócate la pulsera antiestática y conectarla a tierra antes de manipular cualquier componente del hardware ahora los pasos para realizar el mantenimiento del hardware interno son los siguientes retira los tornillos de la tapa principal con un desarmador antes de remover las tapas verifica que no quede ningún tornillo asegurado para evitar daños remueve la pelusa y el polvo de los componentes principales cepillándolos suavemente con la brocha aplica ráfagas de aire comprimido para remover el polvo de los espacios y componentes más pequeños en este caso se usará una sopladora para quitar el polvo esta es especial como lo habíamos dicho ya que no nos daña los componentes con residuos electrostáticos evita tocar directamente los componentes electrónicos ya que algunos componentes son sensibles o pueden producir una descarga eléctrica inspecciona visualmente el hardware para detectar posible componentes sueltos o dañados en caso de no detectar problemas mayores coloca la tapa en su lugar y sujétala nuevamente con los tornillos ahora veremos sobre los pasos para limpiar la suciedad de los componentes externos aplica un poco de limpiador antiestático en un paño de microfibra y frota las superficies plásticas y metálicas del cpu y monitor hasta eliminar los rastros de suciedad aplica ráfagas de aire comprimido en los conectores del cpu para remover la pelusa y el polvo que pueden ocasionar un falso contacto coloque el teclado de forma vertical y de igual manera aplique ráfagas de aire comprimido entre las teclas con movimientos horizontales descendentes para retirar el polvo y otras partículas una nuevamente la microfibra con un limpiador antiestático para eliminar las manchas de suciedad del teclado y los periféricos aplica un poco de limpiador para pantalla en un paño de microfibra diferente y frota la pantalla suavemente para remover manchas de grasa y salpicaduras frota con suavidad la pantalla con una parte seca de la microfibra para eliminar los restos secos de limpiador y darle un acabado más limpio a la pantalla realiza este mantenimiento al menos una vez cada seis meses para alargar la vida útil de tu equipo